hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el reto para el grupo de cerecitas arte y scrap de facebook para estos próximos 15 días tendremos nuestro reto que se trata de alterar o decorar una libreta cuaderno libro agenda lo que tengas en mente bueno yo tengo por aquí mi biblia que como ves está bastante rota y estropeada esta carpeta yo se la había hecho hace años ya y ya necesita cambio y como ves la vida está en buenas condiciones pero la carpeta es como un poco floja y pues yo decidí decorarla pero ya la que le hice se fue así que les voy a mostrar el proceso de cómo la voy a alterar y como se pega caliente no sé si pueda quitar todo esto pero ahí vamos a ver así que vamos a ver el proceso en cámara rápida y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.